Buenas noches, estimadísimos alumnos. Las disculpas del caso que teníamos problemas con las cuentas para entrar a Zoom, pero ya estamos acá. Así que vamos a iniciar en este momento. Yo diciendo, profe, que usted estaba en la misma universidad, quizás no ha llegado. Estaba de decano o de jurado, quizás. Sí, ahí van a disculpar que teníamos problemas con las cuentas de la corporación, pero aquí estamos. Vamos a iniciar entonces, vamos a continuar con el tema de ayer. Como siempre, les exhorto a que hagan sus laboratorios. Espero que los estén haciendo. Ingresen a la plataforma y completen, vayan completando los laboratorios según las clases que vayamos viendo, para que no tengan carga al final de la semana. Pero es importante que hagan esos laboratorios. Este día vamos a continuar con la clase del tema que iniciamos ayer, que era solver. Este día vamos a ver este, solver con, con, con informes, que es, bueno, vamos a terminar de ver el ejemplo que empezamos ayer acerca de solver. Y, y luego, pues, vamos a, a, a ver algunos informes que genera esa, ese complemento, ¿verdad? Y, y las restricciones que se ponen a esos informes. Ayer empezamos a ver, eh, algunas restricciones. Vimos algunos ejemplos. Profesor, un comentario. Sí. Adelante. Hola. 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 Perdón la molestia. Fíjese que en el, en el grupo de WhatsApp nos mandaron que ya estaban los certificados, pero en mi caso yo no lo puedo ver. Bueno, ya consulté por si usted sabe sobre ese tema, tal, o nos averigua, porque yo no puedo ver mi, yo no puedo descargar mi certificado, pero una compañera ahí descargó el de ella y creo que sí, le salía ya. Pero de este curso. No sé. Sí, sí. De este curso. Pero, pero certificado, pero no lo hemos terminado todavía el curso. Eso es lo que no entendí por qué es que salió eso. No entendí por qué es que dijeron que ya estaba el certificado. Su compañera, ¿será que recibió el curso anterior y ese es el que le están dando? Porque. Fíjese que se llama Mónica Daniela Alvarado Arevalo. Sí, porque yo entiendo que los certificados los dan al final del curso y a lo mejor quizás ella estaba en otro curso anteriormente y ese certificado es el que le han dado porque. Porque, porque bueno, este todavía no ha terminado, pues nos falta todavía una semana más. Sí, eso es lo que me extrañó de por qué pusieron en el grupo eso, así que igual yo solo les comento por lo que mencionaron ahí, ¿verdad? Que estoy con esa, estaba con esa duda también. Sí, a lo que ocurre, perdón, lo que ocurre es que uno puede terminar la plataforma antes de terminar las clases, porque los exámenes y todas las actividades están habilitadas para terminarlas. Quizás la compañera terminó todos los exámenes y todas las actividades y ahí ya le calificaron todo, ya le pueden descargar su certificado, aunque no se meta a clases. Bueno, no sé, ahí tendría que consultar si es permitido eso, porque la idea es que, claro, la idea es que usted haga los laboratorios, pero también que reciba las clases para que aprenda un poco más. Si usted ya sabe algo, pues, pero las clases dan un feedback, ¿verdad? Le dan un refuerzo para que usted conozca más. No sé si la condición es nada más que termine los laboratorios de la plataforma, ¿verdad? Yo entiendo que sí. Es más, como sugerencia, sí, yo creo que sería bueno por el aprendizaje de todos que los exámenes tuvieran preguntas prácticas, porque el problema de los exámenes es que son teóricos. Y yo creo que cosas como Excel, creo que la única forma de ver si uno ha aprendido es con la práctica. Y es por eso que nosotros dejamos algunos ejercicios también, ¿verdad? Para que ustedes practiquen, pues. Entonces, como les he venido diciendo días anteriores, no es solo lo que usted recibe acá. Igual no es solo completar los laboratorios, también es recibir la clase y hacer los ejercicios que dejamos para que usted aprenda. Ok. La participación en los ejercicios es importante también para que usted tenga, este, si usted hizo todos los laboratorios, pero con esto tiene una retroalimentación. Entonces, ahí no sé, voy a averiguarle de eso del certificado, porque está ahí habilitado y si esa es la regla, pues. Pues bueno, ¿verdad? Los exhorto a que, a que también recibamos las clases, porque aquí se aprende también. Aprendemos más haciendo las cosas, ¿verdad? Que viéndolas, que escuchándolas, y las ponemos en práctica, aprendemos más. Ok. Bueno. Vamos a iniciar entonces con el tema, como les decía, que dejamos pendiente de ayer, les voy a compartir pantalla. Bueno. Recuerden que ayer empezamos a ver el tema de solver. Y dijimos, solver, que solver es una función, ¿cierto? ¿Se confirman? Dijimos que solver es una función, ¿así es? No, ¿verdad? Dijimos que solver es un complemento. ¿Ok? Complemento. Complemento. Son herramientas, algo así como funciones, pero más, más, más poderosas, más fortalecidas en cuanto a problemas que nosotros tenemos que resolver. Y en el caso de solver, decíamos que lo que nos ayuda es a a resolver algunos escenarios, ¿verdad? ¿Ok? Y también explicamos cómo teníamos que activarlo, ¿verdad? Entonces, ocupamos solver para llevar a cabo análisis de escenarios. Y estábamos haciendo este ejemplo, analizando el escenario de este problema, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí nos quedamos, ¿ok? Entonces, les explicaba que, por ejemplo, este es un presupuesto para una oficina corredora de seguros que iniciará con dos asesores, ¿verdad? Entonces, el dueño de, de esta corredora, este, tiene cuatro mil dólares de presupuesto y con esos cuatro mil dólares él tiene que armar su oficina. Va a tener al inicio dos asesores. ¿Ok? Ese era el, el, el problema que teníamos planteado y que vamos a imagínese usted que es un presupuesto grande, ¿verdad? Cuando usted tiene varios ítems y, 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 y en base a lo que le den al monto que usted tiene que alcanzar a lo que usted está limitado a, al valor del presupuesto, pues, usted tiene que prorratear entre todos estos ítems. en este caso son pocos ítems, ¿verdad? Y para eso nosotros necesitamos primero tener un valor estimado de lo que vale, de lo que vale cada uno del mobiliario y equipo para armar esa oficina. ¿Ok? Igual usted cuando hace su presupuesto en sus empresas tienen que tener un parámetro del precio de cada una de las cosas que usted va a presupuestar. En este caso hemos sacado un precio estimado de lo que necesitamos para equipar nuestra oficina, ¿verdad? Entonces, precio estimado de las computadoras, de escritorios, de las sillas ejecutivas, de impresor, de sillas para clientes, de un archivador, tóner para impresora, resmas, engrapador. Entonces, para plantear el problema lo primero que usted tiene que saber es los precios estimados para este caso, ¿verdad? Para este caso que nosotros vamos a resolver. Bien, entonces, usted sabe que su presupuesto, para alcanzar su presupuesto, usted tiene que comprar todo este mobiliario y equipo y dependiendo de las cantidades que usted elija de cada una de ellas, por ejemplo, si usted elige dos computadoras, usted sabe que el total va a ser el precio estimado por la cantidad. ¿Ok? En el caso, usted está eligiendo dos computadoras, pero este es el trabajo en el caso que usted elija también, por ejemplo, usted elige de sillas para clientes. Entonces, el total va a ser igual, ¿verdad? El precio estimado por el total de sillas. Entonces, todo esto ya le va a ir armando su valor esperado del presupuesto que usted tiene. Ok, entonces vamos a hacer estas fórmulas. Vamos a copiar esta fórmula. Aquí, dependiendo del valor que yo tenga acá, así van a ser los valores subtotales y al final esto me tiene que dar el valor del presupuesto que tengo, ¿verdad? ¿Se entiende el ejercicio estimados? Sí, malísimo, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Ok, entonces acá mi objetivo es llegar a 4,000 porque eso es lo que tengo de presupuesto. Ok, entonces este, pero este trabajo de buscar las cantidades para llegar a este presupuesto lo vamos a dejar a este complemento solver, ahí nos va a servir solver, ¿verdad? Entonces por el momento vamos a quitar las cantidades porque imagínense fueran cuantos ítems ahí estuviéramos que estar calculando para no pasarnos y cuánto vamos a comprar de cada uno. Entonces allí es donde nos ayuda a resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? bien, se recuerdan en la teoría nos vamos a ir a solver que en este caso nosotros lo que queremos es encontrar los valores óptimos para llegar a un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? 4 mil dólares. Entonces vamos a encontrar los valores, las cantidades que necesitamos para llegar a lo que tenemos de presupuesto. Entonces nosotros veíamos que vamos a usar entonces datos solver ok solver que es la herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo y en solver adelante Metsi Molina perdón profe que me desconecté un ratito este antes de que este comenzara bueno no que comenzar sino que pusiera lo de los totales yo quería tal vez dar un término que tal vez algunos compañeros conocen porque creo que así lo mencionan lo que se dijo que el costo el precio estimado que tiene ahí normalmente en la mayoría de proyectos o de cosas para comprar lo mencionan como un estudio de mercado previo a realizar el presupuesto específico o lo que se tiene que comprar entonces quizás para que se familiaricen algunos si tienen ese concepto de estudio de mercado creo que a eso se refería usted referente al precio estimado verdad sí puede ser usted también por esa vía como lo hacen las empresas las empresas lo que hacen es que empiezan a pedir cotizaciones a los proveedores verdad y ahí ella estima ahora según la nueva ley de compra yo sé que esto ya es algo no sé si es igual en las empresas privadas pero según las nuevas leyes de compras a eso de pedir cotizaciones le llaman le llamaron estudio de mercado a lo que normalmente se hace de pedir cotizaciones ah ok bueno yo no no lo sabía tampoco que eso era un estudio de mercado pero pero bueno si así lo utilizan en el gobierno si súper raro súper raro no sé por qué esa terminología de estudio de mercado de pedir cotizaciones porque me extraña a mí me extraña porque bien expuesto es solamente pedir cotizaciones nada más sí sí porque lo que hacen es pedir por lo menos a tres proveedores verdad cotizaciones y en base a ello pues ya ellos dicen bueno las computadoras que queremos vamos a necesitar para el otro año andan aproximadamente en un precio de tanto entonces estudio de mercado para mí es otra cosa más amplia que comprende no solo precios comprende demanda oferta compradores ofertantes pero si así le llaman en el gobierno y así me dijeron a mí porque yo estoy realizando un proceso en la compra y yo hay que hacer un estudio de mercado previo yo me quedé y que es un estudio de mercado previo tienes que pedir cotizaciones para que veas el precio y así lo colocas y yo me quedé así con esa pequeña duda de por qué si estudié mercado creo que es algo más amplio es algo que conlleva más información aparte de eso datos específicos como usted dice de diferentes no solamente una cotización por producto sino que varias para llegar como una media de cuánto es que está aproximadamente el costo en el mercado verdad pero bueno bien 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 raro por qué lo llamaron así o por qué me dijeron a mí esa terminología no sé si solo me la dijeron a mí y los compañeros que me están que están en la unidad en la cual se hacen las compras pues están como que mal no sé pero sí quería mencionar eso y gracias por la oportunidad de mencionar bueno gracias a usted por habernos compartido eso verdad si en el grupo hay algunos compañeros que trabajan con el gobierno pues ya saben si les dicen estudio de mercado no lo vayan a asustar ¿verdad? pedir cotizaciones pero es válido ¿verdad? ahí este no sé cada institución maneja sus conceptos bueno entonces viene viene al caso aquí el ejemplo que vamos a poner ¿verdad? estos son precios estimados que usted tiene que considerar a la hora de hacer su presupuesto bueno como les decía entonces usamos entonces en datos resolver ¿verdad? para resolver esta hipótesis o este problema que tenemos acá planteado entonces según la teoría que vimos dice que usted tiene que establecer un objetivo y ese objetivo usted lo va a alcanzar con con celdas asignándole valores a celdas variables ¿verdad? entonces el objetivo va a ser siempre una fórmula en este caso ¿verdad? donde estamos buscando el total del presupuesto entonces para nosotros el objetivo va a ser esta el objetivo son 4000 ¿verdad? podríamos nosotros poner esta celdas sí pero nos va a dar un error acá ¿verdad? que no se especificó ningún problema entonces acá lo que tiene que ir es una fórmula para establecer el objetivo ¿verdad? entonces yo voy a poner aquí que el objetivo es alcanzar este total general y para alcanzar un valor y ese valor es los 4000 dólares ¿verdad? ese es nuestro nuestro valor a buscar el objetivo tiene que ser una fórmula ¿verdad? la que tenemos acá entonces acá usted ya le está diciendo quiero alcanzar el objetivo en este total el valor de 4000 dólares y para eso yo quiero este las celdas las que yo voy a llenar las que se van a llenar para alcanzar ese objetivo aquí le dice ¿verdad? cambiando las celdas de variables ¿cuáles son las celdas esas que van a variar? serían este rango que está acá ¿verdad? ok entonces acá ya planteamos el problema ¿verdad? y mucha atención acá cuando le demos acá resolver le vamos a resolver y vean nos dijo resolver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas ok entonces usted le va a aceptar y si se fija ya le puso aquí cantidades ¿verdad? esto no lo hemos puesto nosotros ¿verdad? él solo las puso pero si vemos esas cantidades no son lógica ¿verdad? yo no puedo comprar 3.92 computadoras ni puedo comprar 0.46 un archivador ¿verdad? estas son cantidades los precios ya los tenemos entonces él es lo que buscó las cantidades para llegar al subtotal y luego llegar a este total entonces vemos nosotros no esto no nos sirve ¿verdad? porque aquí no nos está recomendando nada coherente ok entonces nos vamos otra vez a resolver ya tiene planteado el problema pero para llegar a un al 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 valor objetivo con cantidades coherentes tenemos entonces nosotros que poner restricciones ok entonces para eso usted va a hacer un cuadrito tiene que hacer un cuadrito de restricciones vamos a poner acá restricciones o reglas estas restricciones o reglas es lo que tenemos que cumplir para llegar a nuestro objetivo vamos a hacer aquí un cuadrito entonces veamos como primera regla lo primero que tenemos que decir es que tienen que ser valores enteros porque esta es como primera regla entonces mucho ojo a estas cantidades que están acá vamos a irnos otra vez a resolver y acá usted puede agregar todas las restricciones que quiera las reglas que quiera para alcanzar su objetivo entonces vamos a agregar la primera regla que tenemos acá es que este rango de variables que son las cantidades le voy a decir yo ese rango de variables tienen que ser enteros ok entonces vamos a agregar una restricción cuáles son las celdas donde vamos a agregar esa restricción son todas estas verdad acá yo le puedo decir que esta celda rango de celdas puede ser menor o igual puede ser igual mayor o igual pueden ser enteros puede ser binario puede ser un diferencial en este caso yo le voy a decir que sean enteros entonces le puso ahí que todas las cantidades que él sugiera aquí tienen que ser enteros y le damos agregar ok entonces ustedes ven acá él ya puso una restricción le vamos a dar resolver nuevamente y nos dice que él ya encontró valores ¿verdad? le vamos a dar entonces aceptar no sabe por qué no se ha refrescado esto ahí ahí está vean entonces él puso ya puso valores más coherentes ¿verdad? ya puso valores solo enteros lo único que nos está poniendo remas de papel cero y nos está poniendo 85 engrapadoras ¿verdad? eso tampoco es coherente entonces vamos a seguir agregando restricciones y otra restricción que le vamos a agregar es que por ejemplo todos los valores sean sean mayores o igual a uno mayores o igual a uno me voy nuevamente a resolver y voy a poner una restricción más él mantiene el objetivo las celdas variables y voy a agregar una restricción más y esta restricción es que los valores tienen que ser mayor o igual que uno ¿en qué celdas? bueno siempre en toda esta celda ¿verdad? y aquí le voy a decir que tiene que ser mayor o igual que uno y le doy agregar ok y ahora voy a le doy resolver muy bien entonces dice que ya encontró la solución le vamos a dar aceptar y vea el cambio de los valores automáticamente ¿verdad? ah o ya me está poniendo dos computadoras un escritorio una silla y bueno ya no me está poniendo ceros pero me está poniendo 355 engrapadoras ¿verdad? ¿para qué quiero yo 355 engrapadoras ¿verdad? no no es mucho entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir poniendo restricciones como el problema dice que este negocio iniciará con dos asesores es decir que por lo menos dos personas van a estar en esta oficina quiere decir que yo necesito entonces por lo menos yo necesito yo necesito dos computadoras voy a necesitar dos escritorios y voy a necesitar dos sillas ejecutivas ¿ok? entonces son otras reglas más que le estoy poniendo al problema ¿me siguen estimados? ¿hay algunas dudas? ¿entienden lo que estoy haciendo? ¿hay preguntas o está todo claro? bueno seguimos ¿verdad? entonces nos vamos a resolver nuevamente y lo que voy a hacer es que voy a agregar estas tres restricciones ¿ok? usted aquí en este cuadro en el de restricciones usted puede cambiar puede eliminar restricciones es solo la marca usted la puede cambiar o puede eliminar o restablecer todo quiere decir que borra todo ¿ok? y estos son métodos pues que se usan matemáticamente ¿verdad? entonces vamos lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otra restricción más como yo veo que las computadoras los escritorios y las sillas ejecutivas están en las tres primeras cantidades entonces lo que yo voy a hacer es que voy a agregar acá una restricción y le voy a decir que estas tres cantidades es decir las computadoras escritorios y sillas ejecutivas tal y como dice acá que tienen que ser igual le voy a decir que tienen que ser igual a dos ¿verdad? tienen que ser igual a dos que es lo que me están pidiendo como regla le voy a agregar vean ya me agregó otra restricción más que es esta que dice que de la celda C8 a la C10 sea igual a dos y le doy resolver ok él ya puso vean automáticamente él me puso dos y le doy aceptar entonces él ya le va ya le va ajustando su presupuesto con la cantidad de llamas coherentes ¿estamos estimados? estamos ok entonces vean vamos a agregar también por ejemplo que por lo menos tenemos que tener un impresor vamos a agregar también que necesitamos vean aquí sillas para clientes pues solo me está poniendo una tóner para impresor una tres más de papel una y me sigue poniendo veinte engrapadoras ¿verdad? entonces le voy a poner otras condiciones le voy a decir que necesito por lo menos un impresor necesito dos sillas para clientes dos sillas o más ¿verdad? para clientes porque pueden haber más de dos clientes y con esto vamos a ver cómo nos resulta ahora bien me voy a resolver entonces nuevamente y le voy a agregar estas otras estas otras restricciones ok le voy a poner que de la set s vamos a agregar una restricción más y le voy a decir yo que de la c13 acá a la c16 le voy a decir que tienen que ser mayor o igual que uno de la c13 a la c16 tienen que ser mayor o igual que uno y le voy a decir también ok de la c13 a la c16 tiene que ser mayor o igual que uno y le voy a agregar también la otra restricción que es por lo menos dos sillas para clientes o más ¿verdad? entonces le voy a decir que cliente la silla vamos a agregar aquí cantidad en sillas para clientes es la la c12 entonces la c12 le voy a decir que sea mayor o igual que dos agregar ok ya agregó aquí las restricciones y hoy le damos resolver bien entonces veamos qué hizo ahora ok me sigue poniendo 30 engrapadoras ¿verdad? entonces vamos a agregarle una 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 instante más por ejemplo qué es lo que podemos necesitar más porque no se puede no se le puede colocar que que la engrapadora sea igual a dos nada más por el hecho de haber dos personas también sí esa es una restricción que se puede aplicar ¿verdad? lo que pasa es que como le puso igual mayor o igual a uno por eso le le colocó el el 60 60 engrapadoras sí entonces pero aquí lo que tenemos que buscar es una entre todo usted lo que tiene que buscar es una una restricción que le permita que no 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 necesariamente sean dos engrapadoras porque le va a poner el montón de de tóner o el montón de resmas para imprimir ¿verdad? entonces eso es lo lo que estamos buscando vamos a ver qué otra ponemos acá le podemos poner también que ah vean impresores me está diciendo que me está poniendo cinco ¿verdad? impresores pues la verdad es que no necesitamos cinco solo necesitamos uno ¿ok? entonces le vamos a poner que el impresor es la C C11 le voy a decir que la C11 que es donde está el impresor sea menor o igual que dos que no me ponga mucho y vamos a ver qué otra podemos agregar para que ok veamos mayor o igual que uno de la C8 a la C10 que sea igual a dos de la C13 a la C16 que sea mayor o igual que uno mayor o igual que dos ok entonces aquí igual ¿verdad? vean o ya 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 puso otros valores ya un poco más acertados ¿verdad? pero vean que archivador me está me está poniendo me está poniendo ocho archivadores ¿verdad? y yo no necesito tanto archivador también ok entonces aquí le vamos a poner archivadores en este caso la celda esta también le podemos poner menor o igual que dos y le podemos poner por ejemplo que de la C14 a la C15 vean tóner para impresor y rejas de papel son los que más usamos entonces le podemos poner acá que que estas cantidades o sea tóner y las resmas sean mayor podemos poner mayor o igual que 5 por ejemplo agregamos y le damos resolver vamos a ver que nos hace ahora aceptar entonces ahora ya 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 va poniendo valores más más acertados ¿verdad? vean quizás lo que bajos son resmas de papel ¿verdad? ok ahí le podemos poner este resmas de papel en la C15 le podríamos decir que que sea por ejemplo aquí mayor o igual que 10 ¿verdad? para que nos ponga más o mayor igual que 15 resmas que es lo que ocupamos ok aceptar y acá le vamos a poner que toner también ok entonces mejor vamos a hacer esto vean de la C14 más C15 vamos a quitar esta vean vamos a quitar aquí una restricción usted solo la señala y la quita y a esta que es C14 y C15 le habíamos puesto mayor o igual que 5 la vamos a modificar y le vamos a poner que sea mayor o igual que 10 por ejemplo queremos más red más y toners que engrapadoras le vamos a dar resolver ok y le damos aceptar entonces vean alcanzamos a llegar al presupuesto que necesitábamos y él nos fue haciendo sugerencias verdad usted puede decir ah pero eso yo lo podía haber ido calculando sí pero imagínese un presupuesto más grande que este verdad aquí para efectos de ejemplo nosotros hemos puesto solo estas estos ítems entonces al final llegamos a dos computadoras y nosotros estas cantidades no las hemos puesto sino que solver las entonces ese es comúnmente para esto es lo que se usa este complemento de solver para que usted pueda un presupuesto en este caso encontrar los valores óptimos y de cada artículo que usted necesita comprar además de eso verdad si alguien tiene una pregunta no solamente que está tan chivo el uso sí entonces además de eso también solver vamos a dar aquí otra vez resolver además de eso él le puede generar este le puede generar informes verdad le puede generar informes usted acá le marca aquí donde dice informes también puede haber informes de esquema verdad le pone aquí informes responder y le damos aceptar y vean lo que va a suceder acá bien entonces él le resolvió y a la vez le generó un informe de respuestas acá miren él le generó una hoja más con un informe entonces acá este es un informe de respuesta donde él le puso de dónde es que han salido todos esos valores y usted puede ir puede ir abriendo para ver más explicación ok entonces aquí le dice él en cuánto tiempo resolvió cuál es la precisión de la resolución y le pone además de eso cuáles son las celdas que usted ocupó de variabilidad bien y le pone las condiciones que usted le puso acá a hacer también acá le puso todas las restricciones que nosotros tenemos ok entonces aquí le genera todo un informe de lo que usted ha hecho ¿verdad? entonces y lo y lo otro es que aquí le queda este escenario guardado ¿verdad? también aquí le queda guardado este escenario en su hoja y usted pues solo lo puede volver a ejecutar bien creo se en de verdad por acá tenemos otro ejemplo la recomendación es que usted vaya poniendo las restricciones las hay que analizarlas bien primero ¿verdad? para no estar que a veces dependiendo de la respuesta que dé solver pues así hay que poner uno más restricciones como se fijaron acá pues de acuerdo a lo que nos iba poniendo nosotros fuimos poniendo restricciones para que las cantidades fueran coherentes de acuerdo a lo que necesitamos ¿ok? bien tenemos acá por ejemplo tenemos otro ejemplo ¿verdad? pero lo que quiero es saber si se ha entendido o si ha quedado alguna duda lo primero que usted tiene que hacer es plantear el problema ¿verdad? porque a usted solo le van a dar esto ¿ok? esto es lo que le van a dar y luego usted tiene que plantear el problema por ejemplo acá vean acá tenemos otro ejemplo y y y acá lo que nos dicen es miren por ejemplo nos dicen fíjese fíjese que la señora Anita dueña del restaurante Anita semanalmente realiza compra de frutas verduras y hortalizas y quiere contar con una recomendación de cómo distribuir el presupuesto con el que cuenta y su presupuesto es de 100 dólares con eso ella compra para la semana todos estos productos que ella utiliza en su restaurante estas cantidades pues están ahí puestas como sugerencias ¿ok? pero si nosotros quitamos estas cantidades imagínese fueran muchos más para un restaurante ¿verdad? igual usted tiene que tener los precios unitarios para poder calcular y en el mismo caso anterior la fórmula que es precio unitario por cantidad sería el total de cada producto y al final el total debería de darle 100 dólares entonces acá para que usted no esté adivinando y poniendo valores ahí para prorratear todo eso lo que hace usted es que utiliza Solver pero además de eso también la señora Anita nos da unas restricciones ¿verdad? nos dice mire fíjese que yo tomates pues lo más que quiero en tomates son 50 porque ya más tomates que eso se me arruinan guineos lo mismo quiero solo 20 y plátanos igual y nos dice que sandías y papayas bueno nos dice sandías y papayas solo solo dos sandías quiero aquí dice máximo 50 o sea puede ser menos igual guineos y plátanos máximo pero acá nos dice sandías solo quiero dos porque las sandías son grandes y papayas solo cinco porque con cinco me alcanza para la semilla todos iguales tienen que ser iguales o mayores a tres y todos deben ser enteros ok entonces vamos a una pregunta profe si solo consultar en el caso que para un presupuesto de algo de compra de alguna cosa si no nos dan un valor por ejemplo en este que dice 100 si no nos dicen el valor se puede siempre utilizar solver este complemento no porque si no le dan un valor objetivo cuál es el valor que usted va a buscar ah ok esa esa era mi durita gracias si porque recuérdense que precisamente como les he dicho bueno aquí usted va a ver el uso que le puede dar a esta herramienta solver verdad porque vean siempre pide establecer un objetivo ok y ese objetivo tiene que ser un valor que usted está buscando ok ese objetivo también tiene que ser una una fórmula verdad de que totalice algo porque si no por ejemplo acá si nosotros le damos solver y yo le pongo acá no le pongo la fórmula verdad que tengo acá que es 21 sino yo le pongo 100 por ejemplo dice el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula vean esa es una condición verdad entonces no puedo ponerle un valor ahí sino que es un objetivo entonces tiene que ser una sumatoria un producto lo que sea pero tiene que tiene que derivarse de una fórmula bien entonces este ejercicio es igual que el anterior ya está ya está plantado acá ya tenemos los valores estimados ya hicimos las fórmulas ya hicimos las restricciones ok entonces le vamos a dar acá resolver y vean que acá en el listado de restricciones está todo lo que nosotros hemos planteado acá por ejemplo que los valores tienen que ser enteros tenemos también el por lo menos en este caso al inicio se había planteado que fueran igual o mayores a tres verdad pero si dejamos eso él ponía demasiadas cantidades en otro entonces ahí usted va a ir ajustando así como lo hicimos en el primer ejemplo las restricciones que sean necesarias para llegar al valor objetivo primera restricción que tenemos acá dice que y otra cosa si se fijan acá las restricciones yo puedo ponerlas bueno en otra celda por ejemplo acá yo le estoy diciendo que la celda 10 en este caso la celda de 10 es INEOS verdad primero vamos a cambiar esto pero vamos a poner que este es el valor objetivo ok las celdas variables ya sabemos que son las cantidades desde la D7 hasta la D20 ok esas son las celdas variables luego tenemos una primera restricción que dice que D10 en este caso D10 son los guineos sea menor o igual que D25 y en este caso D25 es aquí donde está guineo ¿verdad? ¿verdad? allá estábamos poniendo valores directamente aquí lo que hacemos es que ponemos las restricciones los valores de las restricciones en una celda para que solo la venga armar acá lo mismo le decimos que D11 en este caso D11 es plátanos sea menor o igual que D26 y D26 es acá plátanos o sea no puede ser mayor que 20 D7 en este caso que es papaya nos dijeron que papaya querían solamente 5 5 papaya ¿verdad? en este caso tenemos acá vean papayas papayas igual a 5 nos dijeron entonces acá está D7 en este caso D7 es igual a D29 que es donde tenemos las 5 papayas y también tenemos que D8 que es donde está sandía o sea D8 acá vean sea igual a D28 y D28 ¿quién es? sandía donde nos están poniendo los valores ok y así sucesivamente usted va poniendo todas las restricciones y va jugando con los valores que le devuelva a resolver en este caso le vamos a dar resolver aquí había puesto esos valores y vean que me dice acá dice que ok posible que algunas celdas que no son celdas de variables estén marcadas como IN ok vamos a ver qué pasó acá le vamos a resolver otra vez y aquí lo que puede estar pasando es esto el tipo que estamos usando vamos a ver qué pasa compruében que todas las restricciones son válidas es posible que algunas celdas no son celdas que estén marcadas como IN ok veamos acá todo esto tiene que ser tipo tiene que ser el formato de celdas tiene que ser entero verdad estamos bien por si las dudas vamos a ponerle acá ceros porque nos está dando ese problema 21 está bien valor de 100 resuelve es posible una solución ok vean el rango cambiando la celda variable solo le hemos puesto acá de 25 verdad no sé en qué momento cambiamos esto pero en realidad el rango de celdas a cambiar tiene que ser este verdad ok este hoy sí nos dice que Solver encontró una solución verdad y si se fija ya le puso valores acá vean le damos aceptar y ahí le puso el valor verdad le puso solo cinco papaya dos sandías y ahí de lo demás pues le puso 23 tomates 15 guineos y 6 plátanos 14 piñas y lo demás pues todos tendrían que ser mayor que 3 según esta restricción bueno nos vamos a quedar aquí estimadísimos les voy a compartir este archivo para que les quede de ejemplo les parece si entonces ustedes practican ustedes practican en sus casitas y nos vemos entonces el día de mañana ahorita les estoy compartiendo el archivo me avisan cuando lo tengan ya bueno ok bueno nos quedamos aquí estimadísimos tengan buenas noches descansen y por favor hagan sus ejercicios y practiquen excel nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches chau chau Gracias por ver el video.